entonces ahí comenzamos la segunda parte en la cual vamos a animar vamos a dibujar primero las columnas y las vamos a animar por favor pongan atención y anoten ya no hagan lo que están haciendo sino se van a perder luego primero yo voy a poner aquí en los snaps voy a poner la opción vértice y segmento porque quiero graficar directamente la columna desde la punta de cada una de las herchas ya entonces ahí selecciono box y pongo autogrid ya entonces allí vamos a a dibujar ya bueno ahí le hemos hecho una una caja con ciertas dimensiones le podemos hacer más angosta ya y le vamos a mover un poquito hacia hacia adentro ya y le vamos a hacer más alta también está ahí en dos metros sesenta y tres lo podemos hacer hasta en unos vamos a hacerle de cuatro metros aquí vamos a poner cuatro y enter ya entonces allí tenemos la columna en una de las herchas si ponemos la vista frontal vamos a copiar al otro lado ya acuérdense de siempre seleccionar aquí la opción copia para que cada elemento sea diferente ahora vamos a seleccionar las dos si y vamos a copiarla hacia el otro lado me faltaría copiar una en el otro sentido que es esta de acá ya ahí solamente una copia y listo allí tenemos ahí tenemos las columnas vamos a hacer también una una especie como de contrapiso y vamos a activar el snap de de vértice a vértice vamos a hacer ya para trazar una caja que me sirva como como contrapiso entonces estoy activo el snap en vértices y ahí voy a seleccionar una una caja ya voy a picar desde aquí con i con i si no si no me ya ya miren allí hemos hecho el piso el piso y y el contra perdón el el contrapiso que va a ser el piso de esta estructura y las columnas ya listo entonces ahora cogemos una yo creo que me he equivocado pero pero bueno deberíamos haber haberlo animado antes de duplicar no bueno vamos a hacer un slice y vamos a desde el top vamos a animar desde desde la parte de aquí abajo ya entonces ahí le cambiamos hasta cero y ahí animamos con el auto key hasta hasta cien ahí movemos la columna en crecimiento es cierto entonces miren ahí miramos como crece la columna que hemos animado el resto luego luego lo editamos ya entonces ahora bueno de gana de gana las copiestas de acá vamos a borrar todas las columnas que habíamos hecho ya y ahora esta esta la vamos a a copiar aquí al frente ya una copia listo y desde la vista lateral seleccionamos las dos al mismo tiempo y vamos a copiarla en este otro sentido creo que eran cinco en total ya perfecto entonces ahí se me han copiado todas las columnas ya animadas si ponemos play ahí tenemos la animación de las columnas y de las hechas creo que las hechas están muy rápidas no bueno ahí nosotros vamos a ir manejando los tiempos ya vamos a hacer otro slice para el piso también que que comience a crecer de un lado para el otro le aplicamos el modificador y nos vamos a slice exactamente lo mismo la misma mecánica ya no quiero que crezca de abajo hacia arriba sino de atrás hacia adelante entonces voy a cambiar la posición la posición del del plano aquí abrimos el slice plane no se no se olviden que usted tiene que mover desde este panel ya a ver ahí está ya desactivamos eso entonces vamos al inicio lo desaparecemos y volvemos a grabar ahora la animación del piso ¿no? hacemos esto y ahí crece el piso pero entonces ahora nos toca regular algunas cosas ¿no? no es lógico que las columnas comiencen a crecer hasta que el piso no haya crecido ¿no? entonces miren o disminuyo la animación del piso hasta qué sé yo 50 frames vamos a hacer eso vamos a disminuir la animación del piso hasta 50 frames ¿ya? entonces eso significa que en 50 frames crece el piso y me toca animar las columnas después de los 50 frames entonces vamos a animarlas ¿ya? entonces vamos a seleccionar de una en una las columnas y tiene que ser esta desde la 50 en adelante de 50 a 60 esta de aquí de 60 a 70 esta de acá de 70 a 80 esta de aquí de 80 a 90 esta de acá de 90 a 100 y la última vamos a aumentar con clic derecho aquí en la etiqueta que dice Time Configuration apretamos y ahí cambiamos vamos a poner 150 frames pico acá y se me actualiza automáticamente entonces la última va a estar animada desde 100 a 110 entonces ahí ya es un poco lógico conforme va ha terminado de crecer el piso y ahí comienzan a crecer las columnas entonces hicimos primero el pórtico de acá adelante ahora nos toca hacer el pórtico de atrás y vamos de 50 en adelante entonces picamos y hacemos lo mismo que hicimos para el otro pórtico de 50 a 60 de 60 a 70 de 70 a 80 de 80 a 90 de 90 a 100 y esta de aquí de 100 a 110 entonces ya es más lógico miren crece el piso crecen las columnas y recién ahorita desde 110 deberían crecer las herchas ¿verdad? entonces vamos a cambiar vamos a poner 250 o hasta 180 vamos a ver si nos alcanza hasta 180 frames vamos a hacer ¿ya? entonces esta deben venir desde desde 120 perfecto ahora esta desde 140 la siguiente desde 150 hasta 160 y me va a hacer falta tiempo vamos a ponerle 250 ya aumentamos el tiempo de animación ¿ya? a ver esta esta de aquí están muy rápidos estos tiempos vamos de 160 a 180 esta de acá de 180 a 200 y esta por último le vamos a poner de 200 a 220 entonces vamos desde cero creo que ahí está un poquito más lógica obviamente que está muy rápida nosotros podemos aumentar el tiempo de animación pero miremos crece el piso crecen las columnas crecen las cerdas ¿ya? hasta ahí vamos a trabajar la segunda parte de la clase el resto ponemos las correas y la cubierta las cerdas y la cubierta las cerdas la mía y la cubierta las cerdas que le vamos a hacer una cerdas las cerdas